y bien así vamos a pasar a ver estas imágenes del balneario de Boca Cachón en la provincia independencia. Pese a que la temperatura ha estado más agradable en los últimos días, cientos de personas siguen visitando ese paradisíaco lugar para darse un chapuzón en sus aguas cristalinas. Se trata de una fuente impresionante de aguas frescas con importante contenido de azufre y a decir de algunos se trata quizás de un mejor balneario de los ubicados en los pueblos en torno al lago Enriquillo. En zona 5 seguimos apostando a la posibilidad de que los pueblos de la región suroeste puedan alcanzar el desarrollo con proyectos que saquen mayor provecho a sus atractivos naturales y que evidentemente tienen un tremendo potencial turístico y económico. De esta forma, pausamos brevemente pero cuando regresemos, mujeres empoderadas se ganan la vida con oficios típicos para hombres y exigen más inclusión laboral para la mujer. Y más adelante, lo más visto de zona 5, una edición especial que presenta los casos más llamativos en nuestros ocho años junto a la gente. Enseguida regresamos con zona 5.